Pa' mi profesor Néstor Pinto Roja y Lady Carolina Lastre, allá en un coma Si es que tú te vas a dejarme y no me molestes, no crees que por eso yo me voy a morir Si es que tú te vas a dejarme y no me molestes, no crees que por eso yo me voy a morir Tú te crees indifensable y te crees el cuento y por esa vaina yo no me voy a morir Tú te crees indifensable y te crees el cuento y por esa vaina yo no me voy a morir Dijiste que no me lias y por ahí te vieron, ya te vieron rondando cerquita de mí Dijiste que no me lias y por ahí te vieron, ya te vieron rondando cerquita de mí La cosa que tiene el negro te vuelve loca y con otra mujer no la quieres compartir La cosa que tiene el negro te vuelve loca y con otra mujer no la quieres compartir Y aunque a tu mamá le guste el carro de julio, tú nada más piensas en la cosa de José Luis Y dijeron que por ahí lo vieron, tú naciste solo para mí Él podrá tener un carro nuevo, y a ti te alborote José Luis Alejandra Cabalgo, mi periodista oficial En la comercializadora Hart, mi amigo Alfonso Roa, vaya Pica, pícale, sabiér Compadre Carlos Bledri, démele un abrazo a los doctores José Luis Mallorca y José Codina La salud de Colombia La mamá le dice, mija, deje ese negro, que por ahí la busca Julio en un carro gris Pero ella viene y le dice, yo no lo dejo, nada más tengo cabeza pa' José Luis Él te da hasta un Lamborghini que yo no puedo, y yo mejor me relajo, yo soy así Él te da hasta un Lamborghini que yo no puedo, y yo mejor me relajo, yo soy así La cosa que tiene el negro te vuelve loca y con otra mujer no la quieres compartir Y aunque a tu mamá le guste el carro de julio, tú nada más piensas en la cosa de José Luis Y dijeron que por ahí lo vieron, tú naciste solo para mí Él podrá tener un carro nuevo, y a ti te alborote José Luis Y a ti te alborote José Luis Alisson Valeria, la mona de los ojos de ellos Y mi seguidora, Rubi Sepúlveda y el gran Yair, siga animando compa, siga animando A Anisabel, Nori, mis hermanitas del alma ¡Fueppa! A los niños, Erwin, Eliana, Walter y Jesús Los retoñitos de Marila Ortiz